La tele, la tele, la tele, la tele, la red, la tele, la tele, el ser corzón de internet Una página para todos, siempre hay algo único para ver Tu compañía en la soledad, un espacio para la novedad Late, late, late la vez Late, late, late el corazón de internet Yo soy de un usuario del ingenizo doble nativo Yo soy el usuario de inteligencia colectiva La T, la T, la R, la T, la T, la T La T, la T, la T, la T, la T La T, la T, la T, la T Bueno, espero que les haya gustado y que comenten. Gracias.